Ese animal muy negro es un aurano, le verás la historia y te la voy a contar El zopilote lento lento volará, el zopilote lento lento volará Algo buscará, donde encontrará, desperdicios que uno tira cuando se va El zopilote lento lento volará, el zopilote lento lento volará Algo buscará, donde encontrará, desperdicios que uno tira cuando se va Y si lo ve, mi amor, no te asustes con él, con la mirada, síguelo, síguelo muy bien No tiene plumas en la cabeza, es muy sereno en su torpeza, no tiene plumas en la cabeza En la pradera está y en las montañas también, y en todas partes mi amor lo mirarás En la pradera está y en todas partes mi amor lo mirarás Música Música Y si lo ve, mi amor, no te asustes con él, con la mirada, síguelo, síguelo muy bien No tiene plumas en la cabeza, es muy sereno en su torpeza, no tiene plumas en la cabeza Música En la pradera está y en las montañas también, y en todas partes mi amor lo mirarás Música 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 Música